¿Vos cómo te llamás? Florencia ¿Sabés bailar bien vos? Sí Vení, vení A ver, vamos a ver No lo sabes Para mí no lo sabes Florencia quiere bailar Esto lo hacíamos en Telefei en Canal 9, chicos Acá no, pero bueno Quiero mandarle un besito a mi familia que está allá Bueno, pará, ya si viene de besos Ya tenés los vicios de todo lo de la tele Ahí está papá y mamá Florencia se paró adelante, papá y mamá Ponele la música de las divinas Vamos a ver cómo baila un poquito ¡Eso! ¡Oh, bonita! ¡Eso! Nadie trata de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben qué mano tienes tú Porque nosotros somos gente tú Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Que sea como sea, aquí no entropeas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Y es que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes Para ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad ¡Vamos! Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias mi amor Gracias mi amor Bueno, perfecto Mejor que Guillén